¿Cómo lo sentís en la previa? No en el ámbito deportivo, generalmente en la noche, mucho en el carnaval, mucho en el carnaval, y no arriba del escenario, sino en el pedregullo. ¿Cuánto puede aplicar de eso en un tatami? ¿Cuánto puede pesar? Tiene mucha experiencia en lo que es la lucha callejera, porque viste que esos ámbitos a veces se complican un poquito. Pero, bueno, no sé, vamos a tratar de ver qué es lo que puede hacer. A ver, la cuesta un par de conceptos sobre Leandro Gas. ¿Cómo operas esta pelea? Fácil, fácil, eso es primordial. Y rápida, seguramente rápida. ¿Por tu estado físico? Sí, sí, porque estoy entrando bastante. ¿Te imagino que lo has estudiado? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Bueno, el hombro. El hombro le jode demasiado. ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? No me acuerdo cuál, pero lo iré viendo en el combate, en la lucha. Tengo mucha experiencia viendo en el momento y sacando provecho de la situación en ese momento. Está buena la marca. Es una bata que se la robé a mi vieja, por eso tiene la M de mamá. Pero, bueno, no por eso me hace menos. No por eso me hace menos, porque yo me acuerdo que Maradona entrenaba descalzo. Y Maradona es Maradona y Leandro la Cuesta es Leandro la Cuesta y pedas, pedas. Vas a representar a, por decir algo, un club que es nuevo, pero que estás amando con fuerza. ¿Qué representa para vos? Mucho. Mucho y poco a la vez. O sea, porque todavía no tenemos ningún título grande. Esperemos que hoy consigamos la Copa esta muy importante. Pero, bueno, para mí va a ser para... Yo voy a dejar todo, porque como lo dejo todos los días. Somos visitantes en esta ocasión. ¿Cuánto puede pesar la localidad de Leandro? No escucho a la tribuna yo. Yo no oigo lo que viene de afuera. No me interesa cómo está el estado del campo. Digo, creo que está bien. La verdad que está bastante maduro, está roja la cosa. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Gracias.